Hola, estoy aquí haciendo mi Customer Journey Experience, mi visita, en este caso al Centro de Servicio de Cemento, donde nuestros compañeros que tienen un amplio contacto con los clientes están atendiendo todas sus solicitudes. Como sabéis, la experiencia de Customer Journey Experience es o nace como consecuencia de nuestro esfuerzo por dar al cliente una mayor experiencia, una mejor experiencia siempre y en todo lugar. Sabéis que es un compromiso importante que traemos de Customer Centricity, de hacer realmente el centro de atención del cliente en nuestras actividades a diario. Todo esto persigue varias cosas. Uno, el liderazgo del cliente, que es lo primero que tenemos que ver. En el segundo lugar es ir viendo cuáles son las áreas de oportunidad, los temas que van saliendo, temas que se pueden corregir para poder hacer que esta experiencia vaya incrementando, vaya mejorando constantemente. Y por último, también sacar algunas mejores prácticas y ver qué cosas podemos hacer para transferir de unos sitios a otros. Con todo esto, lo que perseguimos, como dije al principio, es ofrecer a nuestro cliente la mejor experiencia siempre y en cualquier lugar. Este compromiso, como sabéis, es compromiso no solo de la dirección, es un compromiso global de compañía. Es algo que tenemos que hacer. Yo invito a todos a que estéis pensando constantemente qué podemos hacer de cara a nuestros clientes para mejorar su experiencia cuando interactúan con CEMES, cómo podemos realmente ofrecerles algo más, darle algo que a ellos les represente una ventaja competitiva. Tanto los que estamos en contacto constante con los clientes como aquellos que realmente están en las áreas de soporte. Sé que cuento con todos vosotros. Por favor, disfrutad también al ofrecer esa mejor experiencia de nuestros clientes. Y por supuesto, a aquellos que tengan pendientes todavía su Customer Journey Experience, os invito a que lo hagáis, que participéis en el programa, que estéis constantemente viendo cómo podemos aprovechar cosas que podemos incorporar a esa experiencia y realmente hacer que nuestro cliente se sienta diferente en el trato con CEMES. Muchas gracias a todos.